Sonia Si piensas que me vacilas con tus mentiras Equivocada estarás toda la vida Tú sabes que estoy en todo y no como nada Por eso siempre estarás equivocada Soy un moreno bonchón y estoy en todo Por eso pa' que me engañe busca otro mogo Soy un moreno bonchón y estoy en todo Por eso pa' que me engañe busca otro modo Sonia busco otro modo Tú sabes que estoy en todo Sonia busco otro modo Tú sabes que estoy en todo Sonia busco otro modo Tú sabes que estoy en todo Tú te fuiste de mi vida Creyendo causarme un mal Pero si no estás en nada ¿Cómo me vas a engañar, Sonia? Sonia busco otro modo Sonia busco otro modo Ni se estupido Así que te fuiste de mi vida Tú sabes que te fuiste de mi vida Sonia busco otro modo Tú sabes que te fuiste de mi vida Tú sabes que te fuiste de mi vida Tú sabes que te fuiste de mi vida ¡Ae! ¡Ae! ¡Mamá! Tú sabes que estoy en todo Sabe que estoy, sabe que estoy Tú sabes que estoy en todo Y ven y ven para afuera ya, mamá Tú sabes que estoy en todo Ahora estoy, ahora estoy a la banco Tú sabes que estoy en todo Suelta Tú sabes que estoy en todo Otra vez ¿Cómo es que estoy en todo Todo esto? Todo esto? Gracias por ver el video